No se olviden entonces, la Administración Federal de Vivienda está dando dinero para aquellas personas que puedan calificar. La justicia de Jalisco pide la cabeza del hermano del Canelo Álvarez. Ya son demasiados los testigos que aseguran que Víctor El Paleta es culpable de asesinato. El procurador de justicia de Jalisco fue enfático al decir que el asesino o los asesinos del joven Luis Enrique Gama, partida de Juanacatlán, Jalisco, pagarán por el crimen que cometieron. ¿Se puede privilegiar por ser el hermano del Canelo? No los conozco. El procurador no conoce a nadie, ni a sus familiares. Y en ese contexto ha trabajado todos estos seis años. El padre de la víctima declaró ante las cámaras de cierre de edición el pasado lunes que Víctor Alfonso Álvarez, hermano del Canelo, lo había matado. Es una persona de nombre Víctor Alfonso Álvarez. Sí, sí, creo que es hermano del Canelo. Fuimos al negocio de la familia del Canelo, buscando algún familiar para que comentaran al respecto, pero no encontramos a nadie. Sin embargo, el pueblo sí dio su opinión. Bueno, si cometió un crimen debe estar preso, debe pagar. La familia del joven asesinado solo pide justicia y que él o los responsables paguen por el crimen que cometieron. Desde Guadalajara, Reneas Cue, cierre de edición.